Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. El cuidado del agua en todas las actividades humanas se ha convertido en una regla, pero en actividades donde más se consume el recurso, como en la parte agrícola, es una necesidad imperante. En el Valle del Cauca los ingenios usan enormes cantidades de agua para la producción de la caña y a través de tecnologías modernas están bajando los consumos del líquido. Con el Ingenio Mayagüez se está adelantando usos eficientes de riego, lo cual se debe a los cambios extremos que se han venido presentando en clima en los últimos años. El Ingenio Mayagüez viene adelantando unos usos mecanizados, los cuales están, digamos, haciendo una economía en el agua y que son, digamos, factiles para nosotros ya que, digamos, hay mucha red de pozos de producción. Y estas son las formas de que se vecen en concordancia con los usuarios. Mejoremos estos sistemas de riego y se van implementando prácticamente en todo el sector cañicultor. Este tipo de tecnologías están aumentando los índices de producción utilizando una menor cantidad del recurso hídrico. De esta manera se está buscando una mayor eficiencia en su uso y permitir que cantidades adicionales puedan ser utilizadas en actividades como el consumo humano. Los sistemas de riego mecanizados nos estamos implementando para optimizar el manejo del recurso hídrico. Convencionalmente esta hacienda la regábamos por grada por compuertas donde aplicábamos más o menos 1.200 metros cúbicos por hectárea en evento de riego. Ya con este sistema estamos disminuyendo en un 45% el consumo de agua. El ingenio toma, para este sistema, toma pozos de los cuales, digamos, han venido mermando su régimen de uso diario y su caudal. Lo cual, digamos, es un uso eficiente y nos ayuda de pronto a nosotros a manejar un control menor de agua en cuanto a consumo y cantidad. Si bien aún tenemos una cantidad de agua que en ocasiones escasea a razón de las épocas de sequía, no se puede perder de vista que el cambio climático es el mayor factor de la búsqueda de herramientas que permitan la optimización y el menor impacto. Por eso la corporación también hace seguimientos para que las fuentes estén en condiciones adecuadas y la toma de agua sea de acuerdo a la concesión otorgada. El seguimiento que nosotros le hacemos a estos ingenios en cuanto a los pozos es mirar, digamos, condiciones del pozo en cuanto a características de contaminación, en forma de régimen de uso, en forma de caudal y también en forma de verificar de que, digamos, esté, digamos, la zona alterna al pozo sin contaminación alguna. Cada día las condiciones climáticas en el sector han cambiado significativamente. Los eventos son cada día más extremos, los periodos secos son más intensos y prolongados. Entonces, debido a esas condiciones que están presentando y a que las exigencias ambientales cada día son más estrictas, nos hemos visto obligados, pues, nos hemos visto en la necesidad de instalar estos sistemas de riego más eficientes, siempre con el acompañamiento de la CBC en el manejo, pues, del recurso hídrico. Si usted desea conocer más sobre el uso de sistemas de riego en el Ingenio Mayagüez, comuníquese con la oficina de la Corporación al teléfono 266-0310. En las últimas 24 horas se presentaron llovinas y lluvia ligeras en la región de Sandina y Pacífica del departamento. Para hoy, 30 de noviembre, la región andina habrá llovinas principalmente en horas de la tarde y tiempo C en el resto del día y en la noche. En la región pacífica habrá lluvia ligeras en la madrugada y en la mañana y predominio de tiempo C en la tarde y en la noche. En Cali se prevé tiempo C con el resto del día y en la noche y una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Para mañana, 1 de diciembre, se esperan llovinas principalmente al final de la tarde o en la noche y una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 22. Los caudales del río Cauca permanecieron estables en Puerto Mayarín y Juanchito, con tendencia de creciente media canoa, La Victoria y Anacaro, con niveles medios para este mes. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Gracias.